Agua de limón con pepino y chía Bienvenidos a nuestro canal Por sus ingredientes, esta bebida de agua de limón con pepino y chía nos ayuda a eliminar toxinas que nuestro cuerpo va acumulando, nos limpia desde adentro. Veamos las propiedades de los componentes de este refresco. En primer lugar, no olvidemos que el agua hace que nuestra piel y cuerpo luzcan radiantes, estén bien hidratados y tengamos mucha energía. Y el agua evita muchos problemas digestivos, da energía y si tomamos un vaso de aproximadamente 375 mililitros antes de cada comida, nos ayuda a consumir menos alimento. El pepino Esta hortaliza está compuesta en un 90% por agua, lo que lo hace ser muy ligera e hidratante, además de una ayuda para eliminar las toxinas del organismo y evitar la retención de líquidos, la cual suele traducirse en aumento de volumen y de peso. Su bajo contenido en calorías, apenas 20 por unidad, también favorece la pérdida de peso y es esencial en una dieta de adelgazamiento. El pepino es diurético y antioxidante, ayudando a combatir los efectos de los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro. No podemos olvidar, entre sus beneficios, que el pepino es bueno para la salud de la piel, para regular la digestión y para fortalecer las uñas. Ahora veamos la receta del agua de limón con pepino y chía. Ingredientes. Un cuarto de pepino en rodajas muy delgaditas, el jugo de un limón y medio, un litro de agua natural, tres cucharaditas de chía, endulzante al gusto, de preferencia al natural, sin endulzante. Preparación. Primero en un vaso para agua de un litro, viertes la mitad del agua. Después añades el jugo de limón, el endulzante si es necesario y la chía. Posteriormente, coloca las rodajas de pepino en el vaso y el resto del agua. Deja reposar hasta que la chía se haya hidratado, agita bien y listo. También se le puede agregar hierbabuena o menta. Bien, hasta aquí este video, no te olvides de regalarme un me gusta y compartir. Para el siguiente video, simplemente haz clic en el enlace que te mostramos. Gracias. 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 Gracias.